Mamás y papás, sabemos que siempre están buscando lo mejor para los chicos. Este vaso de Nesquik, menos azúcar y más cacao que ven acá, tiene Optistart. Como todos los de la familia Nesquik, una combinación única de vitaminas y minerales que trabajan juntos para complementar los beneficios de la leche. La vitamina D ayuda a la absorción de calcio y fósforo de la leche, mientras que el hierro y el zinc ayudan a las funciones cognitivas como la memoria y la concentración. Nesquik, menos azúcar y más cacao. Gracias.